Este programa es presentado por Bass Pro Shop Cabelas. Las mejores aventuras comienzan aquí. Nitro Performance. Fishing Boats. Hoy te llevamos. Pesca de lovinas golonas en Sugar Lake, tercera parte. Vamos con Pedro Sorts, quien está filpeando entre los palos. Amigos, bienvenidos a su programa Con Caña y Carrete. Un tercer programa de la serie Sugar Lake, presa del azúcar, presa Marte Regómez, en el estado de Tamaulipas, municipio de Camargo, Miguel Alemán, frontera chica. Qué lugar tan hermoso. En este momento estamos llenos de cacería y de pesca. Los gansos pasan por arriba, los patos están aterrizando en la presa y las lovinas están descomunalmente grandes. Le voy a decir, le voy a pasar un pequeño compendio de los dos programas anteriores para poder meterle ahí las tres o cuatro lovinas más grandes que hemos sacado en los dos programas anteriores, o sea, en el día de ayer y en la mañana de hoy. Impresionantes. Estamos juntando de 13 a 15 kilos en cinco lovinas. Así está la pesca. Puras bolonas. Véngase, tráigase a la familia, tráiga a los amigos. Vengan, disfruten la presa. Está extraordinario. El nivel está hasta arriba. En fin, no hay mejores condiciones que las que estamos teniendo ahorita. Le voy a pasar un pedacito del bloque del equipo que ya lo tenemos hecho y algunas de las mejores lovinas que hemos sacado hasta ahorita. Así que no se mueva. Esto es nada más para calentar motores. Yo voy a empezar a pichar aquí en los palos y le vamos a empezar a presentar lovinas grandes. También vamos a usar paletones y también vamos a usar, por supuesto, hawaianas. Así que va a estar divertido el programa aquí desde la presa Marta Regómez, es un lugar mágico en México. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Básicamente estamos presentando plásticos de la manera tejas. Estoy utilizando un plomo de tuxteno de media onza, cuenta de vidrio roja como siempre, anzuelo del número 4, XPS, y este es un anzuelo que, por cierto, estoy viendo que la punta está un poquito doblada. Vamos a... Ya, ahí la pusimos a todo dar. La línea es de 65 libras, trenzada directa al anzuelo, caña heavy, extra fast la punta y con un Pro Qualifier que tiene todas las libras necesarias, 10 libras de drag, así que no se me va a ir por drag, no vamos a batallar. Otra presentación que estoy haciendo es una hawaiana de 3 cuartos de onza con combinación tándem de hojas willow con colorado, pero le estoy poniendo un trailercito atrás, un anzuelo de trailer, doble hook, verdad, doble anzuelo, y ese doble anzuelo está escondido entre las faldas de la hawaiana, hawaiana 3 octavos de onza. La quiero pesada porque la quiero que vaya abajo de la... de pegar al fondo, pegar a la cobertura que hay, verdad. Y el tercero, la tercera presentación es un señuelo de busca rápida, excelente, excelente señuelo. Vean el tamaño para que ustedes vean contra mi mano cuál es la... el largo, es de un poquito más, cuatro pulgadas en total con todo y la paleta. Esta la estoy usando con línea de monofilamento. Traigo un stick o bait de 6 pulgadas, un guogan, esta es una criaturita preciosa que las patitas van solas, van nadando y la misma, nada más que en... en jumbog, en color azul jumbog se llama. Este es watermelon con red flake, este es watermelon con red flake también y estas son las tres que nos han estado dando consistentemente muy buenas lovinas toda esta mañana. Así que esto es lo que estamos usando para pichar y para flipear hacia la estructura y cobertura. Nuestra estructura son los palos y de vez en cuando hay... sobre los palos hay ramas y esa es la cobertura, ¿verdad? Vamos a darle. Vamos a ponerle el verde. Empezamos el segundo bloque con las tres mejores lovinas de los dos programas anteriores. ¡Qué ramas que lovinas! Quédate arriba. No te bajes. ¡Salga ahí! ¡Salga ahí eso! ¡Qué lovinas! ¡Qué lovinas! ¡Qué buena lovinas! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Ay, sí! ¡Sí, sí, sí, borda! ¡Sí! ¡Mírala nomás! ¡Qué jalones da! ¡Uf! ¡Ale! ¡De qué mal humor está! ¡Uf! ¡Ven acá! Es de andar cerca de las ocho libras. ¡Ella! ¡Ya te cansaste, gorda! ¡Ven aquí! ¡Ya te has cansado! ¡Ven con patito! ¡Ven con patito! ¡Ven qué animal! ¡Bienvenidos a la presa Marte Regómez! ¡La capital de las panzonas! ¡Abre la boca! ¡Eso! ¡Abre la boca! ¡Ufale! ¡Qué gorda! ¡Qué panzona! ¡Qué bonita! ¡Qué enamoramiento tan grande! ¡Ven aquí! ¡Uf! La otra que se me fue hace rato está exactamente igual a esta. ¡Vamos! ¡Qué dicho! ¡Yes! Por ahí de los tres kilos y medio. ¡Venga la foto! ¡Muy buena lovina! Ok, vamos a guardarla. Deberíamos de llevar tres. Llevamos dos. ¿Por qué nada más llevamos dos? Pues se me fue la otra. Aquí tenemos otra muy buena lovina lograda entre los palos. Ahora sí, gola. ¡Ven nomás qué monstruo de lovina traigo aquí! ¡Qué monstruo de lovina! ¡Uf! ¡Ven ustedes! ¡Ven ustedes! ¡Venla! 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 ¡Qué monstruo! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Ven qué lovinón! ¡Qué lovinón! ¡Gracias Dios mío! ¡Gracias Señor! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Este ojito lo tiene lastimado Pero aún así Le quieres dar un beso Ten Ahí con el ojito lastimado Y todo Vean qué bien está De qué buen estado de salud La vamos a poner en el vivero Y más para acá Mi gorda hermosa ¡Yes! ¡Yes! Sin duda Sugar Lake En su mejor momento de pesca Por último Recordemos Esta lovina De 5 kilos de peso ¡Qué barba! ¡Qué buena! ¡Qué barba! ¡Qué barba! Esto es de 10 libras A mí Esto es de 10 libras Acá está Acá está Esto es de 10 libras Vean Qué Dicho Cañalón 10 libras Fácil 10 libras Fácil No lo puedo detener No lo puedo detener Una línea prensada De 65 libras La caña totalmente obligada Vean nada más Cómo me saca línea Aquí está abajo Aquí está al lado de la lancha Abajo de la lancha Se mete Se protege Busca un palo Me acaba de dar 15 centímetros Vean nada más Qué animal No sé si vieron Ahí Alcanzaron a ver En la cámara Vean nada más Qué bestia de animal Aquí Sigue peleando Con todo lo que puede Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vean lo que voy a sacar Vamos a ver Vamos a sacar Aquí está la lobina De 10 libras Aquí está la lobina De 10 libras 4 5 kilos Es lo que alcanzó a dar Vean nada más Qué lobinón Estás hermosa Mi reina Tú vas Aquí aparte Una alberca Para ti solita Así Tranquilízate Vamos a dejar Que ella Se Estabilice Increíble Increíble Y tú ¿Qué esperas Para venir a la presa Marte R. Gómez? Y desde la famosa Isla de los Pájaros Pedro Sors En busca de los buenos ejemplares Qué animalazo Qué animalazo Amigos Qué bárbaro Qué golpe Le dio a mi spring baby Impresionante Nada más Qué animal Vean ustedes Qué animal Qué cosa Tan impresionante Lo vi Qué cosa Tan impresionante Diez libras Este sí Va a llegar A las diez libras Fácilmente Vean ustedes Nada más Qué animal Veanlo aquí Veanlo Wow Si usted no está En la presa Marte R. Gómez En estas fechas No sé Qué estoy esperando Venga a ver esto Aquí sentadito Tranquilito Nada más Qué bicho Tan enorme Guau Arriba de diez libras Arriba de diez libras Guau Guau Y guau Por Dios Este swing bait Un shark bait Con una cola blanca Largo Ahorita se los enseño Vamos a pesar A esta bestia Bestia peluda Qué bárbaro eres Déjenme acercar La cámara Cuatro No lo alcanzo Está oscilando mucho Pero llegó a cuatro Casi cuatro ochocientos Diez libras Vean este monstruo Diez libras Sí señor Te amo Uf Usted está en caña y carrete Y lo traje a la presa Marte R. Gómez En Camargo Con estas bestias Qué hermosas Estás Me acabo de enamorar Otra vez Otra vez Bueno Uf Estoy En la isla De los pájaros Y Cambié La técnica De pesca De estar tirando A los palos Empezamos a buscar Por la hora del día Venir a pegarle A las A las Puntas con piedra Qué mejor que esta isla Que la tiene Y Le puse este Sharp Bait De tres octavos Perdóneme Tres cuartos de onza Con un Swim Bait blanco Ok Todo es XPS Le puse Le puse Le puse un Líder De monofilamento De 30 libras Le puse aproximadamente Un metro Verdad Un poquito más De un metro Y late directamente A una línea Trenzada De 65 libras Qué bárbaro Estoy temblando Usted no sabe Mis piernas están como Los carritos de los supermercados Así Así Uff Toda la Toda la vida Todos los días Todos los viajes de pesca Uno Está soñando Una cosa como esta Pegarle a las 10 libras Sacar monstruos Como este Y aquí en la presa Marta Rómez Aquí están Así que aquí los esperamos Yo voy a seguir pescando Toda esta orilla Vámonos un pequeño corte Ustedes ya vieron El resumen De las pescas anteriores Impresionantes También lovina De 10 libras Ahorita estoy Abriendo la tarde Con una lovina De 10 libras Quien sabe Imagínense usted En el atardecer Cómo va a estar Impresionante Gracias señor Gracias Sugar Lake Y gracias a ustedes Vamos un corte Regresamos Recuerda suscribirte A nuestro canal De YouTube De Con Caña y Carrete Y disfruta con nosotros Las aventuras de pesca Una y otra vez Que chula de bicho No está tan grande Como el otro Pero mira Cómo pelea Mira, mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó chiquito mío? Mira nada más Cómo pelean los chiquitos De Sugar Lake Aquí De la presa El azúcar Ya, ya, ya Te voy a subir Así de Mira nada más Vean esto Que lovinón Que lovinón Porque siguen siendo Lovinas Están en 1.800 Fácilmente Yes Qué bonita estás Qué bonito Vestido Te pusieron Mira Dios Esto se disfruta Qué tal está jalando El Swim Bait El Char Bait El Char Bait Es una Es una presentación Dinámica Porque con esta paletita Que tiene aquí enfrente Hace una cantidad De vibración Impresionante Por lo demás Es un Jig Y yo le pongo Este trailer Blanco De plástico Es un Swim Swim Bait Blanco Y Hay muchos colores Todos funcionan Pero igual que la hawaiana Van a funcionar Siempre y cuando sean blancos Entonces No No ande buscando Otros colores El blanco Y El peso Es muy importante Este trae un peso De tres cuartos de onza O está pesado Para que Lo tiro en lugares Hondos En caídas De piedra Como esta Estamos en la isla Al final de la isla Este venía pasando Yo la zona baja Aquí estamos A Ocho pies Venía pasando La zona baja Y aquí atrás Estamos a Treinta pies O sea Una distancia De la lancha Cae a treinta pies Las lobinas Están en la parte onda Esperando a que pase comida Suben y la agarran Entonces pasé el Swim Bait Y lo dejó caer Como está pesado Cae rápido Pero Este trailer Viene deteniendo La caída Y viene moviendo La colita Y eso es lo que Le llamó La tensión A la lobina Y ahí cayó Vamos por otra Pedro Sors Hace cambio A paletón Estoy tirando Sobre un bajo De piedra Con un paletón Pasando por el bajo Se prendió A lo mejor Es la más chiquita Del día Y con eso Vamos a cerrar El programa No importa No importa Ven acá Quiere saltar Quiere saltar Un paletón También de la serie Todo el día Estuvimos con Equipo Vean esto Bueno Esta sirve Para Enseñarles A ustedes Que también Hay chiquitas También Hay chiquitas Aquí está Esta hermosa Lobina Vamos a quitar El señuelo Con las pinzas Bien metido El señuelo De atrás Ya estás Y bueno chiquita Para que vean Que yo las amo A todas Adiós Diles Adiós Adiós Vengan A la Marta Regómez Los estamos Esperando Con las aletas Abiertas Vengan Amigos Gracias Por haberme Acompañado A este programa Gracias Por haberme Acompañado A la presa Marte Regómez Nuevamente Después de casi Tres años De no estar En la presa Aquí estoy Con esta Agradable Sorpresa Las lovinas Grandes Están de vuelta Usted ya estuvo En caña y carrete Como desde hace Veinticinco años Muchas gracias Nos vemos Nos vemos La próxima semana A una aventura Más de tu programa Con caña y carrete Recuerda Engancha a tus hijos A la pesca Este programa Fue presentado por Bass Pro Shop Cabelas Las mejores aventuras Comienzan aquí Nitro Performance Fishing Boats Más de tu programa